Yo no encuentro un corazón que me sepa condejar Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Usted tiene potencial Voy a tomarlo en cuenta, voy a tomarlo en cuenta Como dice usted, todo está en actitud Me aplicaron mi consejo Bueno, siguiente pregunta ¿Cómo es competir en bachata y en salsa? Eso es muy curioso porque yo cuando bailaba swing y bolero Veía las competencias y decía No me gusta la competencia, es muy mala vibra Y de fijo la gente está diciendo que a usted le salga algo mal para ganarle Y todo lo demás Y al principio no, no tenía mente competir No estaba interesado en hacerlo Me parecía algo feo Me parecía que en su momento creía que competir no era como disfrutar el baile Porque lo tomé como una competencia con alguien más Y cuando empecé a competir me di cuenta que sí es muy bonito porque es muy retador Como mencionaba antes, estar al frente de cuatro o tres personas con gustos diferentes Y intentar agradarle a todos ellos es muy retador porque tal vez hay una persona que es más especialista en las danzas clásicas y otra persona que es más especialista en salsa y bachata O hay otra persona que tal vez no sabe nada de eso pero es un bailarín Y entonces llamar la atención de esas cuatro personas es un trabajo que cuesta bastante y que es muy retador Entonces que sí lo invita a uno a intentar mejorar mucho Verdaderamente el ambiente no es tan pesado como yo lo imaginé Creo que cada quien se concentra en lo suyo Por lo menos yo tengo diferentes estrategias Cuando vamos a hacer las categorías por ejemplo Y si me toca hacer el tercero de seis bailarines Los bailarines que están antes de salir yo nunca los veo No me gusta verlos para no desearles el mal primero Para no estar ahí diciendo ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? ¿verdad? Y segundo porque también siento que personalmente si yo veo que alguien, no sé, por ejemplo, es muy elástico Y yo digo, uy, es una patada increíble Y yo eso no lo puedo hacer porque no me da la elasticidad para eso Yo me voy a desmotivar antes de salir a competir Entonces digo, no, antes de yo salir al escenario no veo a nadie Cuando ya salgo del escenario y ya competí y ya hice lo que pude Sí me gusta ver a los competidores y gritarles Y intentar apoyarlos también Porque al fin y al cabo creo que todos luchamos por vernos bien Y todos queremos ganar Pero también siento que ganar es Siempre lo he dicho, como una alineación de todos los mundos Porque es muy difícil agradarle a todo mundo Y tal vez usted a veces sale y dice Ay no, pero es que debió ganar aquel y debió ganar el otro Y porque todo el mundo tiene percepciones diferentes y gustos distintos Entonces llegar a ganar una competencia es Obviamente fruto de un esfuerzo que uno hace Pero también siento yo que a veces mucha suerte De agradarle a la gente que en ese momento está sentada ahí Juzgando lo que uno está haciendo O sea, consejo de Alvaro, no vean a la gente que se presenta antes por paz mental Para no llevar una expectación Sí, no me gusta Sí, porque uno siempre tienta a comparar O también es feo como si yo estuviera y ya no viniera Ay no, o sea, yo eso lo puedo hacer y lo puedo hacer un montón mejor Porque ya uno sale como confiado, me explico Como ay no, no Y no, la idea es como si fuera una presentación normal En donde yo quiero ir a bailar y disfrutarlo Es que creo que a veces ese es el problema Que en las competencias Por intentar llegar a ganar Y decir, voy a pisotear a todo mundo Entonces uno no se concentra en verdaderamente disfrutar Que es lo que debería contar Cuando uno está bailando eso es lo que debería contar Y después se confía o se crece Y después no le gusta como le salió Pero digamos, ahora con lo que usted está hablando Es sobre la competencia O sea que competir le da como la oportunidad de perfeccionarse O sea, mientras baila Sí, eso es muy curioso también porque Analizando después cuando empecé a competir Normalmente cuando uno baila en shows Usted siempre va a ir al frente de personas que no bailan Entonces Pocas personas en el mundo se atreven a subirse a un escenario A hacer un show Y a Y a entregarlo todo Entonces Desde afuera tal vez todo se ve como muy fácil Pero cuando O muy sorprendente Entonces usted puede hacer cualquier cosa Tal vez mal hecha Pero con actitud Y la gente dice Wow Cómo baila Qué increíble Qué actitud Pero resulta que cuando usted baila Al frente de personas que sí han bailado Y que sí saben Y pueden decir Sí tienen inactitud Pero de baile no saben nada Entonces cuando uno compite Tiene que tener las dos cosas Hay que verdaderamente Salir con actitud y seguridad Pero también Tener toda la técnica Y los pasos que vamos a hacer Porque ahí tiene que existir un complemento Perfecto Cuando uno sale a bailar A un show Normalmente siempre hay personas Que no bailan O habrán dos o tres Que bailen algo Y que puedan decir algo Sobre técnica Pero los demás no Entonces cuando se va a hacer una carita Con actitud Ya la gente queda fascinada No es lo mismo en competencia Ahí es más difícil Y el público Que normalmente siempre está viendo La competencia Son competidores también Que entrenan Que bailan Entonces no es fácil Sentir apoyo En esos momentos de competencia Porque la gente sabe Algo de baila Entonces es un poquito más prestador Se me acaba de ocurrir otra pregunta Este De paréntesis Este Usando de ejemplo Es lo que usted está hablando Sobre Sobre Digamos Si usted se equivoca Al menos Digamos que lo salva Con la expresión Este Como aquel día Que estábamos hablando Que yo le pregunté Que Que Sobre algún consejo Para Para mejorar O fortalecer la expresión Mientras uno baila Bueno Cuando yo Empecé a bailar Este Me gustaba muchísimo Bueno Empecé a bailar No Cuando empecé a bailar Es de todo Ahora que me acuerdo Sí Y siempre me gustaba mucho Escuchar La canción que estaba bailando Entonces no sé Si era un bolero Muy enamorado Porque cuando eso Cuando yo tenía como Trece años Se bailaba Todavía mucho bolero Clásico Ahora casi no lo baila En ningún lado Este De pues Escuchar la canción Y a pesar de que yo Estaba muy chiquitillo Como intentar verme ¿Verdad? Como enamorado De la persona Con la que estaba bailando Por ejemplo O si era Una vez Participé En una coreografía Y un poquito Diferente Como de zombies Y como para Halloween Algo así Y entonces Había que tomarse En serio El papel De muerto Digamos Entonces era curioso Porque era una Coreografía Como más tipo urbano Este Y cosa que como les dije Verdad No me va como muy bien Bailando Pero yo me mentalizaba En que no Yo me estoy muriendo Y la gente Tiene que creer Que yo soy un Y entonces a la gente Le gustaba mucho Verme bailando eso Porque yo como que Me metía en el papel Y así con todas las cosas Que Que estaba haciendo Curiosamente Me pasó con La última coreografía De bachata Que estoy practicando Ahora Que es una canción De despecho Al inicio Y yo la estaba bailando Como con mucha fuerza Y como Como tratando De ser imponente Y en realidad Alguien me comentó Y me hizo la sugerencia De por qué Estás bailando Esa canción tan fuerte Al inicio Es una canción De despecho Y yo dije Tienes razón Tengo que escuchar La canción Y poder bailar Conforme a lo que La canción Me está pidiendo Y al principio Es como muy sufrida Y el hombre Está como muy triste Entonces yo debería Poder transmitir eso Como para que ayude O sea Siento que es muy importante Siempre escuchar Muy bien Lo que estamos bailando O sea No puedo No puedo bailar Una canción Muy alegre Sin sonreír O al revés No puedo estar bailando Un bolero O una bachata Muy sensual Y yo todo el tiempo Sonriendo Porque la gente Va a decir ¿Qué pasó aquí? O un bolero Sin conexión de pareja Cuando un bolero Siempre necesita Conexión de pareja Por más que estemos En un show Entonces creo que es eso Es como ser consciente De qué canción Estoy bailando Y qué me pide La canción a mí Hacer Bueno Aquí confirmamos Que la mayoría De los bailarines Han pasado por Este Coreografías De zombies Bueno Y bueno Yo no sé Pero en esa pregunta Ahora que también Empiezo A mí siempre Por ejemplo Cuando bailaba Sin gender Porque al principio Cuando empecé a bailar Sin gender Había mucha controversia No sabía si yo tenía Que verme femenino Tenía que verme masculino Tenía que verme Y entonces Mi director En ese momento Decidió que tenía Que verme femenino Entonces yo me mentalizaba Así que yo era Mis universo Para salir Ahí a la Así que si ustedes Miren Un día Me puse un video De esos así Los que estuve revisando Y yo dije Yo no puedo creer Que yo hubiera hecho Eso al frente de la gente O sea Yo bailaba Eso así En bares Y todo Y yo decía Má Como yo me ponía A hacer este tipo de cosas Pero así Como si estuviera Haciendo un modelaje Al inicio Y después bailaba Así como No sé Dándolo todo En su máxima expresión Y lo más femenino posible Y después salía También modelando Así como si estuviera En una pasarela Entonces sí Eso sí era muy divertido Porque me tomaba Muy a pecho el papel O sea A mí me daba vergüenza Hacerlo Pero cuando me pedían Que lo hiciera Yo salía Tomándome a pecho el papel O sea No podía hacer otra cosa Una vez me pusieron A bailar Una cosa de Era como una alegoría Y tenía que hacer como La dramatización De diferentes animales O sea Se supone que era una Operografía Que me habían montado Y que yo iba a bailar Y resulta que la persona No me montó nada Y entonces salió ahí Hablando como de No sé Hablaba como de un tigre Y de un sapo Y de un no sé qué Y me pusieron en el escenario El traje era lindísimo Porque era un traje lindísimo Y me tocó improvisar O sea yo sabía Qué animal les decía Y yo ahí inventando Qué animal así Se hablaba de un sapo Y yo me ponía a hacer Como un sapo Se hablaba de un tigre Y yo me ponía a caminar Como un tigre Pero Pero es como eso Como intentar escuchar bien Qué me están pidiendo hacer Pero eso sí Esa fue una de mis Experiencias más caóticas Y más vergonzosas Momentos que me van a tener Definitivamente sí Álvaro Álvaro es una persona Muy seria Cuando tiene que hablarse Algo serio Se centra mucho Cuando tiene que lograrse Una meta Él lo logra Se esfuerza A veces se pone Muy histérico Porque él quiere Toda la perfección Y es cierto Yo le copié eso El hecho de tener A seriedad para todo Y querer tener Todo muy bien Hay que hacerlo Con un trabajo Y él lo va a hacer Genial ¿Qué más Álvaro? ¿Qué más? ¿Qué más? Esperamos todo el tiempo Algo más de ti Que sigas dándonos Más metas Que sigas dándonos Más premios Que sigas trabajando Fuertísimo Porque Álvaro Es un digno Representante como bailarín De Alajuela Y es un caso De perseverancia Es un caso De habilidad Bien trabajada Es un caso De una persona Que quiere seguir adelante Así que Sigue esforzándote Muchísimo Álvaro Yo conocí a Álvaro Primero como un compañero De equipo Ya después Pues la vida Nos llevó a convertirnos Incluso en pareja de baile Y eso Sin duda Me ha hecho a mí Un testigo Del trabajo El esfuerzo Y la dedicación Que ha puesto Álvaro Día con día Para mejorar Para convertirse En el bailarín Que soy Y para seguir siendo Imparable Y seguir esforzándose Por ir todavía Más allá Entonces para mí Es un gran honor Saber que En algún momento Pude compartir con él Juntitas en el escenario Y ahora de pronto Me toca Verlo desde la gradería O incluso Siendo competencia Entre nosotros Pero sin importar El lugar donde estemos Yo sé Que Yo lo apoyo a él Y que él me apoya a mí Y que al final de cuentas El crecimiento Y demás Nos hace sentir Muy orgullosos Del uno al otro Y definitivamente Es alguien Que para mí Seguirá siendo Inspiración Cada vez que se trata De trabajar fuerte Y de crecer Y de crecer En este momento Todo eso fue como bonito Fue como Fue muy importante Sí Me pareció muy divertido